Vamos a seguir con más noticias cuando faltan pocas horas para que caduque la vieja cédula. Centros de cédulación permanecen repletos de personas en busca del documento. Vamos a ver los detalles en la siguiente historia. Los requirientes del documento expresan que están dispuestos a permanecer hasta la hora que sea con tal de obtener su cédula. Lo que me coja el día, pero vine a sacar mi cédula. Entonces ya como que en dicho no viene siendo nulo en la sociedad, entonces hay que sacar un nuevo documento. ¿Antes de que pase la fecha límite? Pues claro, que no voy con ella porque es muy importante. Hoy yo me voy con ella de aquí a que vaya a las 12 de la noche. El corte estadístico hasta las 8 de la noche de ayer indica que de los más de 7 millones de ciudadanos hábiles para cédular, 5 millones 46 mil 488 ya la tienen. Todos los centros de cédulación van a estar dando servicio y entregando los tickets hasta las 12 de la medianoche. Entonces, todo el que esté en los centros de cédulación y que se hayan notificado van a ser atendidos aún sea después de la medianoche. Quienes ya tienen su cédula expresan que es indispensable contar con la misma una vez terminado el plazo hábil de la vieja. Pues yo estoy sorprendida porque yo llegué a las 7 y media y ya me voy para mi casa, pues para mí fue rápido. Tanto yo como muchas personas pensamos que era necesario tenerlo y no quedarnos sin él. Yo llegué a las 5 de la mañana y me la dieron ahora, porque en el interior del país es incómodo, por eso vine aquí, yo vine de San Cristóbal. Pero yo vine hace alrededor de dos meses y hice todo mi cambio, mi cambio mayor y en media hora más o menos me dieron mi plazo. La Junta Central Electoral mantendrá horario extendido para atender a los solicitantes del documento.